Con éxito se realizó el campeonato de softball en el estadio Simón Carbonell. La selección Magdalena ratificó su favoritismo al ubicarse primera en el podio. Sus jugadores aseguraron que siempre trabajan duro para mantener un excelente nivel. Muchos equipos nos consideran uno de los favoritos, ya que tenemos siete jugadores de la selección Colombia, más el manager técnico que hace parte del cuerpo técnico de la selección Colombia. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande donde tenemos que realizar un buen trabajo. Las delegaciones afirmaron que hoy Cali cuenta con el mejor estadio de softball del país. Este es un escenario que es de alto rendimiento a nivel profesional. Si en Colombia hubiese softball profesional, este sería uno de los escenarios número uno. La selección Valle disfrutó ser anfitriona en estos Juegos Nacionales. Es un orgullo propio de los muchachos, ya que están defendiendo el Valle del Cauca. Pero es un campeonato normal para nosotros, ya que nosotros no tenemos venezolanos, no tuvimos intercambio, no tuvimos nada, no tuvimos preparación. Lo que están haciendo es orgullo propio de ellos. Es importante jugar en casa con el apoyo del público, pues satisfacción para todo el equipo de representar al Valle. Los que más gozaron fueron los espectadores, que con pitos y tambores improvisados alentaron a la selección Valle. Ha sido lo mejor en casa, porque podemos acompañarlos a ellos y darles el apoyo, porque ellos han esforzado mucho, debido a que no tuvieron el apoyo que la liga debió haberles dado. Pero aquí estamos la familia, amigos, compañeros, apoyándolos y dándoles la mejor energía. Sucre y La Guajira siguieron a Magdalena en la tabla de posiciones de softball en los Juegos Nacionales. Con estas justas, los softballistas del país cerraron el calendario deportivo para este 2015. ¡Gracias!